Música Vamos formando palabras Música Música Y el que no sepa leer Vaya las adivinando Y hacemos una tonada Y le explicamos cantando Música Miramos la M y la O La E, la R y la Z Música Música La A y la S Especiales bien discretas En boludo color verde Genial caer a una pieza Música Música La J y la T de Ciencias Por querer aniversario Música Mayúscula era la M Como de honor invitado La banda y los indocables Chicas de los de Durango Música Música Apuestaban a las cartas Música Música Los indocables del norte Las mañanitas tocaban Al ruido de los monudos La fiesta fue cancelada Música Las letras más importantes Música Me inmediato divulgaron Música Música De un helicóptero verde Música 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 Los números preocupados Entre ellos el veinticuatro Allá por la madrugada Dicen que lo rescataron Música Música Música